Digo, aparte de que te da una depresión bien cabrón, ¿no les pasa a los 25? Pero aparte de eso, te sientes diferente como otra persona, o sea, destruido. Definitivamente te sientes maltratado y arrastrado por la vida, humillado, pisoteado y escupido. En esta sociedad es difícil tener 39 años, estar soltera y no tener hijos, porque al parecer es algo que debería estar como check en tu vida. Yo nunca, nunca seré una mujer del montón, porque funcionó como el aceite de oliva con el balsámico. Me integro, pero no me mezclo. Las etapas de aceptación del muro. Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la Escuela de Red Pill en esta ocasión. Vamos a reaccionar a tres videos que me parecieron muy curiosos e interesantes, en los cuales podemos destacar algunas cosas y podemos puntualizar también a sí mismo. Y que sin más, que corra el video. Yo nomás quiero aclarar algo en la vida, básico. A los 25 años, algo cambia, ¿no? O sea, como que algo ya no está bien, como que algo ya no embona en la vida. O sea, no sé, desmiéntanme, pero digo, aparte de que te da una depresión bien cabrón, ¿no les pasa a los 25? Pero aparte de eso, te sientes diferente, como otra persona. O sea, destruido. Definitivamente te sientes maltratado y arrastrado por la vida, humillado, pisoteado y escupido. No sé por qué, pero es como que a los 25 años, o sea, sales con tus amigos una hora y es como si tuvieras amanecido hasta el día siguiente a las 12 del día. Es raro. Algo aquí está mal, o sea, algo no me cuadra. Bueno, vamos aclarando algunas cosas. Primero que nada, el término del muro fue acuñado primordialmente en el contexto deportivo, haciendo alusión a aquellos deportistas que ya no son actos precisamente por edad y que no es lo mismo un deportista de 20 años que a los 30 años. Esto lo podemos ver muchísimo, por ejemplo, en el fútbol. Van perdiendo su ritmo, ya no son los mismos, físicamente tienen más lesiones, etc. Lo que quiere decir es que son menos competitivos a cierta edad, ya no son más valorados que cuando estaban en su pick. Y bueno, una vez aclarado esto, el ser de luz que está aquí al lado se va dando cuenta de eso y bueno, Rolo Tomasi, por ejemplo, da a entender esto del muro en su libro del hombre racional y esta misma terminología que se acuñó en el contexto deportivo lo pasa hacia las mujeres, digamos, a lo que tenga que ver con las mujeres con respecto a su edad, donde ellas también van perdiendo fertilidad conforme pase el tiempo y los años. Hay estudios que soportan esta afirmación, de los mismos y de los cuales hablé en un video dedicado y completo hacia el muro que te voy a estar dejando en las tarjetas de este mismo video. Este estudio menciona que la edad más fértil de ellas está entre los 20 y 24 años y que a partir de ahí van perdiendo fertilidad. Rolo Tomasi también nos aporta que las mujeres pueden llegar más rápido o con más prontitud hacia el muro por varios factores. Por ejemplo, malos hábitos alimenticios, consumo de sustancias psicoactivas, haber tenido bendiciones o hijos y bueno, todo alude a un pasado carruselero. Todas estas experiencias, tanto en hombres como mujeres, pueden significar un coste a nivel de salud mental. Sin embargo, es preciso recalcar que los hombres en tendencia prefieren juventud y belleza. En otras palabras, ese sería el valor de las mujeres en el mercado sexual y de citas. Pero esto solamente es a priori. Normalmente el ser humano va anotando estos cambios físicos conforme pasa el tiempo y a las mujeres les pasa de igual manera. También el agotamiento físico que debe tener estar de fiesta en fiesta y no solo a nivel físico sino también mental debe ser brutal. Y sí que es verdad que por algunos factores sociales, por algunas experiencias negativas, entre muchos otros factores, los seres de luz van a tener esa epifanía donde van diciendo, ok, algo tiene que cambiar en mi vida, tengo que madurar, ahora me voy a dedicar a ser una criatura del señor, etc. Y estos mismos factores sociales o consejos de mierda, por ejemplo, que salen algunas empoderadas a decir a las redes sociales, harán que progresivamente estas mismas mujeres se queden solas. Pasemos a ver una segunda etapa. Aunque no lo crean, tengo 39 años y espero que no lo crean. Estoy soltera por el momento y no tengo hijos. Les comparto esto porque en esta sociedad es difícil tener 39 años, estar soltera y no tener hijos, porque al parecer es algo que debería estar como check en tu vida, porque ya deberías haberlo cumplido, cuando no es un deber, es una elección. Y está bien la vida que cada una elijamos vivir o cada uno, sea como sea, siempre y cuando no le hagamos daño a nadie. No te sientas mal por eso. Yo me he llegado a sentir mal mintiendo sobre mi edad, lo cual está pésimo. Entonces no juzguemos a los demás por la vida que tienen. Está bien, aprendamos de eso y pongamos el ejemplo sintiéndonos orgullosos y orgullosas de quienes somos. Vale, hay que aclarar algo. Y es que estas etapas de las que estoy hablando son simplemente especulaciones, pero sin embargo no es algo muy descabellado. ¿Y qué nos pone a pensar? La ser de luz anterior, es decir, la de los 25 años, haz de cuenta que tuvo un pasado carruselero increíble y que ya se está cansando un poco de eso porque ya el físico no le da para más. De repente llega a sus 35 años y llega muy mal porque digamos que el consumo de sustancias psicoactivas le pasó factura. No estoy queriendo decir puntualmente que la chica anterior pase de fiesta en fiesta, simplemente lo tomaremos como ejemplo para la hipótesis que te estoy dando a conocer. Haz de cuenta, esa misma ser de luz, digamos pasó por todo ese pasado carruselero, consumo de sustancias psicoactivas, es decir, alcohol, cigarrillo, fiestas, etc. De repente llega a los 35 años y se va notando que tiene un desgaste físico, también mental. De repente se topa con el contenido de Tania Lucelli y empieza a sesgarse cognitivamente a sí misma de que todos los hombres son iguales o que simplemente sirven para su provisión y asistencia. Y después se puede convertir en algo como lo que veremos a continuación. Evidentemente esto es un contenido de comedia, pero que igual no está muy alejado de la realidad porque sí que lo vemos con todo este conglomerado, grupo de mujeres empoderadas que salen a decir consejos que dejan muchísimo que desear. En sí lo que hacen es que con este tipo de consejos lo que hacen es que las relaciones sean una mierda y que sea insoportable estar con una mujer que haya tenido cierto pasado, que después tenga un momento de epifanía y que después en el momento en que ya definitivamente ven que no pueden competir con mujeres más jóvenes pues salen a decir este tipo de cosas y no de broma, sino de verdad. Y no solo eso, salen a decir consejos como por ejemplo que se busquen un hombre que sea millonario y que los hombres que no tienen ingresos son unos inútiles, por ejemplo. O sea que no necesariamente debería ser así. Por otro lado, volviendo al caso de esta mujer, ella menciona que está soltera por elección, sin embargo también menciona que ha tenido miedo y que los factores sociales inciden mucho en esta decisión. En cuanto a lo de los factores sociales, sí que es verdad y esto depende del contexto y de la cultura que está muy mal visto que una mujer pase de los 40 y esté soltera y sin hijos. Sin embargo, esto de que ella está así por elección como que me hace un poco de ruido. Suena más a que a muchas mujeres les puede pasar de que no les quede opción y se convenzan a sí mismas de que es por elección. Otras tantas sí que tendrán la verdadera convicción de estar solteras por elección. No se descarta. Sin embargo, si observamos el discurso de esta mujer un poco más detenidamente, ella misma ha dicho que ha mentido acerca de su edad y no precisamente para conseguir un trabajo y no que se refería a sus relaciones. Ahí está la incongruencia. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado, espero que te haya aclarado. Y si es así, por favor regálame un like, suscríbete y activa la campanita si te enteras de todo el contenido que está por venir. Agradezco a los seguidores que me enviaron estos contenidos y te recuerdo que si quieres que reaccione un video en particular, enviámelo a través de Instagram. Si quieres una consulta o que llevemos a cabo una mentoría, escríbeme también a través de ese mismo medio. No siendo más, nos vemos en un próximo video. Cambio y corto.